de la calle también está preparado, ministro, registrador, vicepresidente, eso también se le puede ir en contra porque de alguna manera es la continuidad de la política tradicional, trabajó con Samper, trabajó con Gaviria, trabajó con Pastrana, ahora trabajó con Santos, muchos le ven como negativo que sería una continuidad de Santos y muchos obviamente le ven como negativo, pues como el país está polarizado, pues el acuerdo de las FARC y algunos creen que es el candidato de las FARC y algunos creen que finalmente va a representar a las FARC, no, yo creo que Humberto de la calle sigue siendo oficialista, es del partido liberal, tradicional, gavirista, participó en la consulta del domingo, le ganó a Cristo, entonces creo que es un candidato preparado, sí, tiene el país en la cabeza, sí, se ha preparado para presidente, pero en contra, repito, de algunos, no de todos, para algunos le ven positivo que sería un continuador del proceso, pero creo que tendría un problema para el país si ganara, que yo creo que no va a ganar, y es que si Humberto de la calle gana, vamos a tener otra vez cuatro años de confrontación entre Humberto, el gobierno de la calle y el uribismo, yo creo que eso no le conviene al país.